En nombre de mi familia, mis hijos, Susana Deportes para ayudar, queremos agradecer al Club San Martín de Progreso, provincia de Santa Fe, a mi querido amigo Juan Ramón Córdoba, que tuvo la iniciativa de hacer las 24 horas solidarias, y agradecerle también este gesto, la camiseta oficial de San Martín de Progreso, hermosa camiseta del club, que hace pocos días batió el récord nacional de partidos invictos oficiales en el fútbol argentino con 53, la camiseta de entrenamiento de Sanma, del querido Sanma de Progreso, bueno, esto de la familia de Emiliano Sala, del hermano, emblema de San Martín, el querido Emi, esta dedicatoria tan linda que me manda, por supuesto, Juan Ramón Córdoba con sus 24 horas solidarias que dieron el puntapié inicial para que Susana Deportes para ayudar comience, el logo del Club San Martín, el de Susana, el del desafío solidario internacional con Cleberton Sousa de Brasil, libro de San Martín para la biblioteca de la escuela número 6, General San Martín de Necochea, y también para un profe amigo, que es el profesor Walter Knudsen, con dedicatorias, la gorrita, bueno, en fin, la taza, el mate, todo de San Martín, hemos construido una muy linda amistad con la gente de San Martín, con la gente de Progreso, con mi amigo Juan Ramón Córdoba, que nos ha permitido hacer muchos encuentros deportivos educativos solidarios, como este que se hizo en el inicio de Susana Deportes para ayudar, y que gracias a todas las personas con tanta generosidad, nos permitieron conseguir en 74 ciudades más de 11.000 kilos de alimentos, y en Necochea, que Ken lo vería, también más de 5.000, en el marco del ultramaratón solidario Necochea lo vería. Hemos tenido seguramente muchas cosas para no intentarlo, porque hubo muchos impedimentos, pero había algo que era más importante, y era nuestra propia ilusión, y esa propia ilusión nos hizo avanzar a pesar de las dificultades, y gracias a la generosidad de tanta gente, hemos logrado esto. Vamos a seguir con Susana Deportes para ayudar, agradecer también al Provincial Radio, Marcelo Muchi, Ricardo Ferradás, y por supuesto al Club San Martín de Progreso, y a cada una de las personas que desde distintos puntos del país, y países hermanos, estas 74 ciudades, fueron de la partida en el inicio de Susana Deportes para ayudar. Muchas gracias a todos.